Mancú, horrenda parrillada Mancú mi pana, buenas noches, ¿qué tal? Comino como siempre aquí mis asados de Mancú. Lo que pasa es que yo prometí un sorteo a los cinco mensedores y al dos meses viene acá el doctor que se ganó el concurso. No venía porque vienen a Inmeraldas, lejos, pero vino al estudio del asado de Mancú. Vino solamente al asado, a retirar el concurso ganado. Claro. El premio. Después con la bendición de Dios fuimos ganadores para probar la exquisita parrilla de asados Mancú y aquí nos ve, nos demoramos pero aquí estamos. Con su distinguida esposa. Así es. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, encantada. Muy rico todo, delicioso, se los recomiendo, asados Mancú. Desde Inmeraldas viene. Sí. Pero ese acento me huele a extranjeros. No, ellos son de Cuba. Ah, ¿cubano eres? Desde Cuba venimos solamente a probar asados Mancú. Asados Mancú aquí, mansados Mancú. ¿Ves? Hola, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, acá está todo. Mi esposa. ¿Ah, ya es su esposa? ¿Qué tal? ¿Qué siente ser la esposa del dueño de Mancú? Muy bien, todo bien. Estamos aquí saboreando las salsas también, mira. La mamá de las parrilladas aquí en Guayaquil, ¿no? La mamá de las parrilladas también. ¿Y la dirección aquí, doñita? ¿Cómo es la dirección? La dirección aquí lo sabe aquí Mancú. Allá va, pregúntale. Ahí nos vamos para Mancú. Mancú, la dirección, por favor. No, me jodiste, está pasó el 20. ¿Y ellos creen que se van a salvar del video? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buen provecho. ¿Cómo está? Bien, todo bien. ¿Qué tal? ¿Y qué tal? ¿Qué tal la comida? ¿Buenas son? Disfrutando. Es que no tiene que faltar nunca una parrillada, ¿sí o qué? Oye, usted es mandarina, ¿no? No, ¿por qué? Si lo veo, vea. No, ella es mi hermana, es mi hermana. Ah, su hermana. ¿No es mandarina? No es como otra gavala que es mandarina. Ah, sí, allá hay mandarina. Pregúntale, ¿quién es él? Pues tú, si lo conoces, no sé si es alguien es. Es que, no sé, es un cliente, me imagino. No. Es un cliente, me imagino, como él. ¿Y usted? Aquí disfrutando las parrilladas. ¿Disfrutando las parrilladas? ¿Son baratas, son baratas? Muy baratas, muy baratas. Pero tienen que probarlas. De verdad. De verdad, esto es una delicia, estos chorizos. Oye, ¿te gusta el chorizo? Es raro, es raro el chorizo, pero es rico. ¿Te gusta el chorizo Mancú? Es rico el chorizo Mancú. Fabricados, fabricados por Mancú. ¿Ah? Fabricados por Mancú. Ah, fabricados los chorizos Mancú. Sí. Mira, Mancú, mira, ahí ese cliente dice que le gusta tu chorizo. Esto no es una parrillada. Es un canal de YouTube que tengo yo. Porque la gente me escribe todos los días, todos los días. Y ya lo voy a hacer, Oscar. Lo estoy hablando ya. En tres meses estaremos alegre con el local de Asado Mancú. Ah, o sea que esto no es un... Esto es solo de YouTube. No es solo de YouTube, porque va a mi canal de YouTube, hermano. Oh, esto es para tu canal de YouTube. Es tuyo, es tuyo. Es tuyo, aquí me estoy. Oh, muy bien. Oye, excelente idea. ¿Cómo te cuentas? Asado Mancú. Asado Mancú. Asado Mancú. ¿Y tú cómo sabes cómo es la dirección de esta Asado Mancú que me trajiste acá? Primero le damos la gracia a Dios por tener un día más de vida. Leroy. La cabala come rapidito y mis platos siempre enteros, mira. Sí, es que a ustedes le deben enfriar, Leroy. Gracias a Mancú por haberlo invitado acá. Para mí ha sido el placer estar acá en Guayaquil, primera vez, con este servidor grande que tengo al frente, atrás de las cámaras. Leroy García, el propio. Y yo porque contento, disfrutando la parrilla. Ya me la comí todo. ¿Y porque es más rápido? Es más rápido.